Juan Pablo, ¿usted odia a la vicepresidenta por su color de piel? En lo absoluto, ¿cómo se le ocurre? Es más, se da un despropósito porque mire que yo tengo la piel un poco pestiznada, yo soy moreno. Hágame el favor, sería una tontería que yo por el color de piel anduviera discriminando. No, 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 no. Alberto, ¿usted odia a la vicepresidenta por su color de piel? No, señor. Rafael, ¿usted odia a la vicepresidenta por su color de piel? No, claro. Rafael Hebb, ¿odia a la vicepresidenta por el color de piel? Por supuesto que no. Juan Felipe, ¿usted odia a la vicepresidenta por el color de piel? No, señor. Bueno, y no sigo, no sigo. ¿Por qué les hago esta pregunta? Sí, una pregunta... Una pregunta ridícula, ¿no es así? Sí, claro, claro. Fuera de lugar, ¿no? ¿Usted odia a Nietzsche por el color de piel? ¿Usted odia al embajador Murillo por su color de piel? ¿Usted odia a Pelé por el color de piel? ¿Usted odia a su novia por el color de piel? Por favor, la pregunta es por esto, que es inaceptable. Aquí hemos visto una prensa que odia a la vicepresidenta por su color de piel. Ese es su tema del día, Juan Pablo. Ese es su tema del día. Sí, porque es que se comete un error, Julio, y es la generalización. No, pero es que yo voy más allá. Yo podría seguir haciendo esta encuesta, no solamente en la emisora. Yo estoy seguro que mis colegas no odian a la vicepresidenta por el color de piel. Entonces, si el presidente sabe de alguien... Es correcto. ...que odia a la vicepresidenta, porque tiene que poner el nombre, pero no puede meter en el mismo paraguas... A todo el mundo. ...a la noventa y nueve punto nueve. No sé si hay alguien. Yo creo que nadie odia a la vicepresidenta. Mis colegas pueden tener diferencias con el gobierno, pueden tener aplausos con el gobierno, lo que les dé la gana. Esa es la libertad de expresión. Pero el problema, Julio, es que como las encuestas son falsas, según el gobierno... ¿Para qué usted hace encuestas? Es que ayer hubo más de un mensaje del presidente de la república que estigmatiza a la prensa. Nos pone un rótulo de racistas a los periodistas del país. Dice que las encuestas que presentamos son falsas, no serían, pues son falsas. Y además, dardos directos contra algunos medios de comunicación. No, ¿cómo no? Hay que decirlo. Dardos directos al relacionar una acción judicial con la revista Semana. Sí. Eso es inaceptable. Semana ordena y el CTI obedece. Eso es un ataque directo a la libertad de prensa. Por favor. ¿Qué hace Semana? Informa. Inaceptable. Que a uno no le guste, que al presidente le disguste, que en Semana haya columnistas o que en la W haya columnistas. Esa es la libertad de la opinión de cada persona. Pero como medio de comunicación, Semana lo que hace es informar. Informar. Si las autoridades, como consecuencia de una información, como la que pasó ayer al mediodía, Juan Pablo, con el Fondo Nacional del Ahorro. Una autoridad dice, yo quiero mirar eso porque escuché esto, tráigame los papeles para acá. Pues esa es la consecuencia de un trabajo periodístico. Si la revista dio una información que originó, yo no tengo ni idea si lo originó o no lo originó. Eso está en la potestad de un órgano de control como es la Fiscalía, lleno de investigadores y de expertos. Pero señalar a un medio por una acción de la Fiscalía pone en peligro a los periodistas que hacen parte de un medio. Es como está en la calle hirviendo lo que le pasó a Andrea en Barranquilla. Es que hay las llamadas que se reciben acá, los correos que se reciben. Ojalá quienes son permeados por este mensaje del presidente entiendan el peligro de la generalización y la estigmatización. Porque eso es como si saliera a decir que porque un congresista del Pacto Histórico borracho atacó a unos policías, entonces todos hacen lo mismo y toda la gente del Pacto Histórico no se puede meter en una misma bolsa a todo el mundo. Y con la vicepresidenta. Usted puede estar en desacuerdo con ella, pero yo no oigo sino respeto. En este caso, en esta emisora, muchísima admiración. Bueno, ¿qué tal la ministra de Educación? Claro. A ver si tuviéramos odio. Lo que tenemos es admiración, respeto. Ahora, es innegable que habrá sectores de la sociedad colombiana en donde existe algo de racismo. Ah, bueno. Pero eso no significa que colombianas lo sean. Pero meter a la prensa en eso lo sean. Y decir que la prensa colombiana en su totalidad es así, no está bien. Estigmatiza. Y del estigma al ataque... Bueno, pues Andrea Barranquilla. Exacto. Andrea Barranquilla. Ya vimos ataques ayer a la prensa justamente porque ese discurso no conviene para nada y no le hace bien, Julio, al ambiente que está viviendo el país. Porque nosotros estamos haciendo el trabajo de informar y si el presidente tiene algunas observaciones con algunos medios no puede decir que toda la prensa está odiando a la vicepresidenta, que toda la prensa quiere volver al esclavismo. Porque eso no es así. Eso es absurdo. Y nos pone en peligro a todos.